...se pueden meter en la feria por lo menos por el podio, ¿no? Pero hay que esperar un poco, la goma suave es muy sensible, es distinta y sonera, la goma se desploma y se termina todo. Por ahora, Alonso va, va y pelea. Así está la carrera, Fox Sports uniendo a todo el continente, gente de todos los países que nos está escribiendo, le mando un gran abrazo a Carlos Martínez que está viniendo la carrera en México, presidente de los canales Fox. Hemos tenido las prácticas libres de los días viernes en toda esta temporada, la franquica a nivel del sábado, la Quali, los programas GP1 y también el show de la Fórmula 1, la playa con los pies magníficos y también tenemos la carrera en vivo para todo el continente. Fox uniendo a todos los países, muchas gracias a los de Argentina, de Córdoba, de Preleu, de Puerto Madryn, de Chipolet y Río Negro, de Córdoba, de Jujuy, de Tucumán, a los amigos ronohuardos, a los chilenos, todo un continente con la Fórmula 1, tiene una camada extraordinaria, gracias a los amigos de Nismapenú, a los de Asunción de Paraguay que también están firmes a todo el pueblo de México, que desde muchas ciudades nos está escribiendo y te ha pasado bien, muchachos, un augurro por ayudar a los Fox Sport para toda América, la Fórmula 1. Así es, mucha, mucha gente a lo largo de todo el continente, a lo largo y ancho de todo el continente, muchísima gente en la República Mexicana, de Monterrey, de Cancún, de Pachuca, de Toluca, de Puebla, en fin, todas las regiones de México representadas aquí en la Fórmula 1. Buen trabajo, ser paciente, dice la Sebastián Fettel, Sebastián Fettel está ganando la carrera por un segundo, punto ocho sobre los grandes, dos y medio sobre Raycon, el anuncio ya se puso a cinco segundos, punto tres, anuncio se viene con todo con estas comas, y no en unos 34, 7, le decontó medio segundo al campeón del mundo. Otra vez que el otro tiene un problema, no anda en las radios, ni de Grosjean ni de Raycon, no escuchan, no entienden, eso frecuente ha pasado, si, 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 los dos están perdidos, están, a ver, lo que ven, ven adelante un salario, corren en consecuencia, están incomunicados los hombres locos. Ahí tienen en la gráfica la diferencia entre los tres primeros, los parciales, Fettel les lleva a un segundo, punto nueve de los tantos, ya menos de siete décimas, aquí le va a poner, aquí le va a poner un segundo, punto tres, a un Fernando Alonso que se puso cuatro segundos nueve, y sigue avanzando la juliana, se viene al final de la carrera, en el ataque de Alonso, y quiere ir fuerte o menos al podio. Buen trabajo, Mar, puede alcanzar hasta Pérez, que está sexto, habría que girarle un 1.36, le decían, Pérez, está girando un 1.36, hasta ahora, chicos, responde al público mexicano, con un sexto lugar, detrás de seis zapatos, que se dio cuenta, cuando vamos a perder un poco de género para andar el pescado de Prado, y aquí le va a poner, durante para los años, y a lo mejor del equipo después de Valen, ¿no? y ahora se está pasando, tiene que ir con la última, pues tiene ya 29 vueltas con ese juego dramático checo, las mismas que tiene Puldy y resta son los skins más largos,